Bueno, nuevamente bienvenidos a Quiero SRL, a toda la gente del apostadero. En esta oportunidad vamos a mostrarle otra novedad que tiene Coleman para esta temporada, que son las carpas Instant Tend. Estas carpas son las famosas carpas instantáneas, las puede armar tanto una carpa para 4 personas como una carpa para 8 personas puede ser armada por una sola persona en un minuto. Estas, como ustedes las verán, son un poquito más voluminosas que las carpas tradicionales de forma hexagonal, pero son carpas muy muy prácticas. No poseen sobre techos, tienen el sistema de varillas incorporado. Este sistema de varillas retráctil y flexible permiten darle a la carpa muchísima rigidez y un armado mucho más fácil. Sus sistemas de Easy Click, que permiten trabar las varillas y destrabarlas con el toque de un solo dedo en un botón, hacen que estas carpas sean muy fáciles de armar. Están construidas con el sistema Water Tech de la firma Coleman, patentado por la firma Coleman, que lo que hacen es impedir que entre el agua, que las telas se desgarren, ya sean por viento, por mal uso o por tensión en las carpas. Y aparte tienen un sistema de windstopper que hace que las costuras de esta carpa sean absolutamente selladas y no permitan pasar ni el viento, ni el agua, ni la humedad, mucho menos, obviamente, la lluvia. Realmente quiero que las tengan en cuenta para esta temporada porque son unas excelentes carpas. Una novedad y algo muy práctico para todos aquellos amantes de laudor que no tienen ganas o que no les gusta armar una carpa, esta es una carpa muy sencilla de armar. Una sola persona, hasta un niño, las puede armar en un minuto. Todas vienen con valija de transporte. Realmente tenganlas en cuenta porque van a ser furor y son una novedad para esta temporada. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias por haber venido y los esperamos en la próxima.